Bueno, si es que le trae una canción de mi teoría ya registradita, lleva por título Solo una vez te rogué, y esto dice así Solo una vez te rogué No puedo hacerlo dos veces La primer vez te lloré Me humillaste más te creces De tu amor ya me olvidé Pienso que así lo mereces Herido mi corazón Así es como lo dejaste Dolido por tu traición Yo sé que siempre me odiaste Esto no tiene perdón De veras que mal me pagaste Puedes gozar de otro amor Y olvidarte de las penas Te deseo lo mejor Que encuentres cosas más buenas Yo no te guardo rencor Ni cobro deudas ajenas Si un día yo te vuelvo a ver No creas que voy a rogarte Te daré los buenos días O tardes para saludarte De aquellos bonitos tiempos Sé que no te rogué Sé que vas a recordarte Solo una vez te rogué Solo una vez te rogué No puedo hacerlo dos veces La primera vez te rogué La primera vez te rogué Me humillaste más te creces De tu amor ya me olvidé Pienso que así lo mereces No creas que así lo mereces Gracias.